Sigamos con más información mis queridos amigos, en vivo y en directo, en vivo y en directo con más noticias acerca del interés nacional. Lo que sí es, lo que sí es, ya quedaste mal, ya quedamos, ya quedamos, no que yo quede, ya quedamos, todos quedamos, así que no, ah claro, yo quedo mal y ahí sí tú quedas, no, todos somos aquí iguales, aquí el canal es de ustedes también, no se me vengan a hacer, enseguida me quieren barajar del pito, ya, aquí somos todos, tú también y tú también. Ya, me averiguan por favor para corregir. Otra cosa que hay que ponerse pilas, mis queridos amigos, y también tener muy en cuenta, ojalá que el gobierno así lo haga, es el tema de la bombona de gas, hay una problemática tremenda con el tema del cilindro, y esto a raíz de las paralizaciones, que no hay principalmente la veeduría que debería existir, verdad, para poder controlar el tema. Comerciantes denuncian que se vende cilindro de gas a 5 dólares, señoras y señores, en los exteriores del Mercado San Francisco, ubicado en el barrio San Roque, los precios de los productos se establecieron a como estaban antes del inicio del paro nacional. Así las personas ya pueden encontrar las cubetas de huevos o los productos agrícolas o las frutas sin cobros excesivos. Rafael Núñez, presidente del Mercado San Francisco, menciona que cuando culminó el paro nacional, los comerciantes ya se empezaron a abastecer de los productos. Sin embargo, menciona que las bombonas de gas siguen vendiéndose a un precio muy elevado. Ahí es donde tiene que intervenir el Estado, por ejemplo. Todas estas personas que dicen que el Estado no debe intervenir, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo no intervenir precisamente para controlar que no existan abusos? El gas no está viniendo por acá, al mercado, y creo que varios estamos bien desabastecidos y más que todo han subido el precio. ¿Por qué los señores? Porque los señores no es justo que no estén cobrando 5 dólares por un cilindro de gas. O sea, es injusto. El llamado de Núñez, al igual que de sus compañeros del mercado, es para que las autoridades controlen el precio del gas, porque después del paro nacional aún siguen manteniendo el precio muy elevado. Insisto, mis queridos amigos, insisto, es ahí donde debe permanecer el control del Estado. Es ahí donde debe estar el control del gobierno. Y de hecho ya empezaron a hacer varios operativos, y eso se lo agradece y se felicita. Justamente el día de hoy, Washington Casamen, intendente general de Pichincha, de la policía, ya hizo varios recorridos del mercado mayorista, del mercado también San Roque, precisamente para controlar este tipo de cosas. Combinamos para que vaya la población tanto al mercado mayorista como al mercado San Roque, o a los exteriores o en otros mercados de la capital que están abasteciéndose y queremos ya tener en los próximos días un abastecimiento normal para el bienestar de la comunidad. En días pasados varios usuarios indicaron que los carros distribuidores vendían las bombolas de gas a precios exorbitantes. Ahí tiene que hacer cumplir, ahí tiene que hacer cumplir la ley y también sancionar y verificar e identificar a la gente que se pasa esa vida también, ¿no? Hay gente que son parte del pueblo, y hay que decir la plena, hablemos claro, son parte del pueblo, pero parecen enemigos del pueblo, porque se aprovechan, son pobres igual que uno, porque tienen la distribuidora, porque venden el gas, pero no les dan ni siquiera pende, hijo de madre, del pueblo, y se aprovechan de las situaciones, ya pasó el paro loco, ya no me vengas con paro loco, vende el precio como es, y la gente denunciar, denunciar porque no queda de otra. Si uno no denuncia este tipo de atropellos, se siguen dando, no es justo, ¿ok? Los precios, si no me equivoco, 2,80, 3 dólares, ¿verdad? Los carros distribuyendo el gas pueden hacerlo hasta en 3,50, en caso de que el precio sea mayor, ok, ya, ese es el tope. Ok, entonces si es mayor, la ciudadanía tiene total potestad de hacer las denuncias respectivas. Ojalá que así sea y que las cosas se corrijan en ese sentido. Gracias. 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 Gracias.